bueno amigos exploring guatemala 502 el día de hoy pues estamos acá reunidos con el canal mi bella guatemala ahí los pueden ver están saludando ellos entonces hoy venimos a compartir un día más pues hemos decidido venir a hacer algunas dinámicas y a jugar un partidito de fútbol a ver quiénes quiénes ganan lo mejor dicho a ver quiénes se desmayan antes porque al final creo que eso va a ser entonces si la verdad venimos a hacer un poquito de ejercicio desestresarnos un poquito entonces ahorita vamos a hacer una dinámica de unas vejigas andrea pues allá se ven las vejigas y van a estar dos personas de cada canal dos de exploring guatemala y dos de mi bella guatemala para ver para poder ver qué contienen los globos adentro y creo que van a hacer una selección de globos y el globo que le corresponda lo le va a tocar que pincharlo y recibir automáticamente el contenido de lo que tiene el globo entonces con que no tenga un huevo suco pero se ve que no tienen muchas cosas no ok entonces llegamos al punto donde se va a tocar bueno pues cuando le sale el papelito se van a poner abajo y lo vamos a pinchar con el lado pero son solo dos así que ahora solo dos si si bueno ahí bueno quien bueno sus y juan y antonio perdón este que me conjunten con el otro hermano entonces quienes de ustedes dos van a participar elija elijalas Andrea no hombre bueno elijan ustedes dos pues elijan cada quien jajaja 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 ¿cuál es su nombre? yo sonia ella es jasmin y usted y antonia y antonia sonia jasmin y antonia bueno entonces van a participar sonia jasmin y susy y antonio van a hacer el enfrentamiento global jajaja jajaja bueno pues escojan el papelito para ver que globo les toca a ver a quien le toca el papel de salir corriendo para el asfalto jajaja quien de ustedes va a pasar primero solo los primeros bueno jajaja jajaja ahí está y asmin nerviosa hasta un chicle se está comiendo jajaja jajaja no tiene nada amarillo amarillo en la marido Hay dos amarillos hay dos amarillos hombre porque hay dos amarillos porque hay uno que tiene ahí tiene adentro y hay uno que no pero entonces que los dos y antonio los dos son antonios ad ihnen sea que le corresponde lo dos y tienen que pinchar ah bueno Bueno, entonces ahí están los globos Ahí va Susy Espéreme Susy No, díganle dónde tiene que poner Porque Y espere, espere, espere Y por qué no mejor ella se pone bien Y usted se lo pincha Porque si no de repente tiene en los ojos Ajá Quítese la gorra, quítese la gorra Quítese la gorra Bueno, ahí está Susy ya lista Para recibir la bendición No, mire Póngase más abajo, más abajo Es que no está muy Mire No Bueno, ahorita vamos Bien abajo Antonio Antonio, deteníle el globo Deteníle el globo, Antonio Agárrelo pues Ah Al agarrón Al agarrón ¿Qué tenía? Quiero ver, quiero ver Espere, espere, espere Al agarrón Tenía bastante Espere Vean cómo le quedó A Susy Bueno, Yasmin ¿Cuál es? El amarillo Bueno, aquí va Yasmin Lista Acción Y no quería participar Bueno, ahorita le toca Puchica, cómo llegaron a Yasmin Ustedes Se le quedó blanca la cabeza Pero ahí para los piojos No, no tiene piojos La pena puede creer que el día de los piojos Bueno, ahora va Samio ¿Qué color? El rosado A ese Antonio Esos trampas Es la Es la ¿Cómo se va a hacer? No tienen nada de rosado Pero ahí tenía que venir uno con ¿De nada? Dele otro papel a Antonio Esos no tienen nada Esos no tienen nada Andrés Andrés Andrés, dele otro Dele otro Dele otro ¿Qué eso no tiene? Hay varios que no tienen nada Tiene que dejar otro Esos no tienen nada Están por gusto Porque no tienen nada Bueno, ahí va Sonia Nada Nada Es que a todas las tiene que ir a echar ¿Qué le pica a la cabeza? Allá pasó un frío ¿Y si le echamos gasolina? ¿Y le pegamos huevo? Nada Nada Gracias Vamos a agarrar a tu papel El verde El verde Y ahora Antonio El blanco ¿El blanco? El verde Pinchemos los que no tienen nada Una vez ¿O los van a agarrar ahí? Ahora el verde Ay, qué chido Vamos a ver Sonia Enséñeme ahí Bueno, era un retazo La hizo Sonia Amarra Pongese abajo Pongese abajo Pongese abajo Así es Esas peguejas eran de Uli No de No de nylon Vamos Antonio Que pongan recta la cabeza Ahí está Solo a Yasmin Me enfregaron Ustedes con esa cosa Que le echaron Pongese a la maestra Pongese a la maestra Pongese a la maestra Mejor el rato blanco Bueno, entonces ahora se van a enfrentar al partido de fútbol Ya ahorita pues amigos ahorita terminamos una dinámica Es que todo fue lo de los globos Ahí pues participaron dos integrantes de Exploring Guatemala y dos de Mi Bella Guatemala Ahorita pues van a hacer un enfrentamiento Futbolístico Acá en Nueva Concepción Los cremas contra los rojos ¿Quiénes son los cremas? Ahí está Ahí está Y los rojos Bueno Vamos a ver Háblenle a Mira Porque tiene que ser integrante Bueno, ahorita se van a enfrentar Entonces, bueno amigos Entonces vamos a grabar otro video donde estén jugando Nos vemos en el próximo video Adiós amigos Sí amigos Mírenlo